Venga, y que el día de hoy vamos a hacer unas patatas bravas al estilo de uno Y para acompañarlo con un buen jamón serrano y un buen queso ibérico Así que, vamos Lo primero es poner a freír nuestras papas tuastatas Aparte en un recipiente agregamos una cucharada de páprica Una cucharada de ajo granulado Media cucharada de orégano Todas estas marcas especiarias Un buen chorro de salsa de ají Unas 4 cucharadas de salsa de tomate Mezclamos muy bien Retiramos las papas del aceite Enrollamos nuestro jamón serrano y lo llevamos a un plato junto con nuestro queso ibérico Acompañamos de nuestras papas fritas y nuestra deliciosa salsa Bueno, espero se animen a disfrutar estos nuevos sabores Y que mejor que hacerlo con un vino del viejo mundo Van a flipar Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!